Al final te llevarás también mi corazón, no sé vivir sin ti, sin tu amor y sigo solo en esta habitación, imaginando que escucho tu voz Al final te llevarás también mi corazón, no sé vivir sin ti, sin tu amor y sigo solo en esta habitación, imaginando que escucho tu voz Y si no sabes qué decir, yo te diré lo que siento por ti Estas palabras son verdad, me vuelvo loco si no estás Estoy perdido en esta soledad, tal vez mañana quieras regresar Para que todo sea igual que ayer, eternamente te recordaré ¡Al final! Al final Al final Al final Te llevarás también mi corazón, no sé vivir sin ti, sin tu amor y sigo solo en esta habitación, imaginando que escucho tu voz Y si no sabes qué decir, yo te diré lo que siento por ti Estas palabras son verdad, me vuelvo loco Al final Al final Al final Al final Te llevarás también mi corazón, no sé vivir sin ti, sin tu amor Y sigo solo en esta habitación, imaginando que escucho tu voz Y si no sabes qué decir, yo te diré lo que siento por ti Estas palabras son verdad, me vuelvo loco si no estás Estoy perdido en esta soledad, tal vez mañana quieras regresar Para que todo sea igual que ayer, eternamente te recordaré ¡Gracias! ¡Gracias!